Hola, un saludo, aquí seguimos con Mundo Fantástico, episodio capítulo 36, y bueno, estoy aquí en la casa, ¿por qué? Porque esta es como la cuarta o quinta vez que he intentado grabar el capítulo, y peta por todos los sitios, me crashea, y estoy un poco ya desesperado, tan desesperado que, yo qué sé, me he puesto a matar Endermans, como veréis aquí. Y he cargado ya unos cuantos con la espada esta, que bueno, me la ha gastado bastante, y bueno, he grabado varias veces el capítulo, ahora no se verá, pero he encontrado un desierto, que lo veis aquí, he encontrado una aldea, haciendo el capítulo este, si era el 36, pero como me ha crasheado varias veces, pues me ha tocado mucho las narices. Vale. ¿Qué he hecho? Bueno, el volcán ya había terminado de sacarme todo la lava que había en el volcán, por lo tanto me lo he llevado, he dejado esto, ¿por qué? Porque aquí vamos a poner una cantera, vamos a poner una cantera, no vamos a alejar más, vamos a poner una cantera y vamos a hacer que reviente todo el volcán. Más o menos, o sea, no una cosa de esto, pero vamos a hacer que la reviente, pues mira, porque así vamos a conseguir bastante piedra, por hacer algo. Creo, por no cogerlo picando, ¿sabes? Vale, después, la mina artificial aquí, bueno, ya os la había enseñado, pero bueno, lo enseño otra vez. Todo lo que he picado, vamos a cambiar del mapa, en el capítulo anterior lo dejemos con la mina. Vamos a poner lo grande, y esto es lo que he hecho. O sea, he picado varias líneas, como veis, son bastante, bastante largas. No sé cuánto habrá, pero hay que decir 150 bloques, no sé, una cosa muy bestia. ¿Veis? O sea, mira, el rastro llevo andando, ¿no? Sí, pues 100 bloques por ahí. Y todo esto que ves aquí arriba, es una mina artificial, esto que parece vagonetas de tren, que la he explorado casi toda, me faltan varias partes, ¿no? Pero bueno, como te pierdes un poco, y lo que tenemos aquí a la izquierda es una mina natural, bueno, una mina natural, unas cuevas naturales, que también más o menos las he explorado un poco. Y poco más. Estuve buscando todo lo que había de, bueno, de diamante, pero diamante no he conseguido mucho. Ahora os lo enseño, y bueno, este cofre, ¿por qué lo he dejado aquí? La idea es, bueno, antes de eso, vamos a centrar un poco. Primero, lo que he conseguido, todo esto es roca, que he picado, o sea, veis, he picado un montón de roca. Vías de la mina, esa natural, bueno, artificial, que he encontrado y he probado, pues me he ido llevando vías. La roja es la de materiales, como podéis ver, pues mira, bloques de carbón, lo he juntado todo, bloques de resto, lo he ido juntando todo lo que podía, ¿no? Bluto Paz, he encontrado un montón de Bluto Paz, aunque sea para la decoración, pero ya tenemos bloques. Es todo lo mismo también, rubí, zafiro y todo esto, pues todo lo que podía juntarlo, pues lo he ido haciendo bloques. Y mira, todo lo que tenemos, cuatro, tres, bueno, tres stacks y casi medio de hierro, de oro, treinta bloques, o sea, no está nada mal. En contra poquito, bueno, ahí tengo más diamante, que aún no lo he cogido, pero bueno. Bueno, esto, esto es para hacer un teletransportador, es decir, como esto va a ser nuestra mira artificial, pues llegaremos aquí, esto lo pondré con Iron Jet, lo ampliaré, llegaremos aquí, meteré aquí la roca y esto, y pondremos una teleport pipe de estas, de teletransporte wifi, y lo mandaremos a nuestro lugar, a nuestro campamento inicial, y seguiré pecando, llego para aquí, dejo la piedra aquí, dejo las cosas que puedo hacer, y ahí automáticamente se irá ordenando. Vale, como he quitado allí, también me ha llegado el Chicken Chung, el Chicken Chung, esto de aquí, ya lo pico otra vez, porque... Es lo que hay, vale, he quitado la bomba, y el Chicken Chung Loader, este Chicken Chung Loader, bueno, ya lo había explicado, esto hace que permanentemente estén cargados unos chung que nosotros elijamos, como lo visteis en alguno de los capítulos, cuando le damos, pues bueno, podemos decir, cantidad de chung queremos que estén cargados. Esto es como si un usuario estuviese al lado, bueno, el problema no, o sea, si por ejemplo yo, la parte del volcán, la tengo a casi 400 bloques, claro, esa parte no está cargada, entonces con esto, que es lo que puse yo en un capítulo que hice la extracción de lava, con ese Chicken Chung, eso queda permanentemente cargado, y si yo estoy aquí, como estos chung que están aquí, también están permanentemente cargados, pues se va llenando de lava. El problema es que si yo me alejo de mi campamento, aunque aquel está trabajando, aquí no trabaja, y aquí no se almacena. Por lo tanto, necesito poner otro Chicken Chung de estos, para que estén cargados, ponerlo por aquí, en una quinita, en algún sitio de estos, y que cargue toda esta parte, o sea, es decir, que cargue desde los generadores de energía hasta todo esto y la maquinaria. Es decir, no sé, ponerla por ejemplo por aquí, y que me cargue toda esta zona, para que siempre esto esté acumulando energía, aunque yo no esté. También funciona en el Nether, por lo tanto, si ponemos una bomba, ¿qué es lo que haremos? Ponemos una bomba en el Nether para conseguir el lava, ahí ponemos un Chicken Chung que te cargue ese área, y eso seguirá siempre trabajando. Y aunque estemos en este mundo, el mundo está cargado, porque también actúa entre mundos. Y poco más, eso era lo que quería explicar, lo que quería hacer, y empecé a hacerlo, es, iba a hacer el... esto. Bueno, en el capítulo ese, que no... bueno, esto no. En el capítulo ese, pues, que me ha craseado, aparte de eso, me ha craseado el mapa, el mapa me ha desaparecido, tenía que volverlo a crear, por suerte, un poco más y lo pierdo todo. Y eso ya hubiese sido un problema, porque no tenía ningún backup hecho reciente ni nada. Entonces, cuando he salido, me hacía falta perlas, he ido a buscar y he encontrado, bueno, lo que os he dicho, he encontrado el desierto, que lo tenía justamente aquí al lado, o sea, había ido yo para el norte y para... o sea, hacia arriba del mapa, ¿no? del minimapa y hacia la derecha, pues no estaba abajo. Pero bueno, ya lo he encontrado, he encontrado un poblado y justamente al lado hay como una pieza de dungeon, creo, o templo, no sé lo que es eso. No sé si es de las mágicas o del propio Minecraft, no me lo recuerdo. Y poco más. Entonces, lo que quería hacer ahora era el potenciador de... carbón, que se hacía con tres perlas de Ender, que ya las tenía hechas, bueno, lo que las había hecho en el capítulo anterior, como me faltaban perlas, porque no tenía, ¿ves? por ejemplo, aquí... No, aquí no, aquí me quedaba una solo, y claro, para hacer esto había visto que necesitaba tres perlas, pero, claro, no había caído que necesito esto, la eficiencia fue normal, y para esta necesitaba cuatro perlas, una de carbón y cuatro bloques de lápiz, es decir, que no tenía, y ese era un problema. Entonces, claro, me he ido a buscar y, mira, por suerte he encontrado... un desierto, un desierto, mira, ahora vamos a dejar aquí ya el diamante, vale, ¿cuánto necesitamos? De cuatro diamantes, una perla, necesitamos cuatro diamantes, necesitamos... ¿cuánto era? ¿cuántas perlas hacen falta? Cuatro perlas, vale. Vamos a dejarla aquí ya. Me he tirado un montón de ratos, pero nada, he tirado, bueno, un montón de ratos, me he tirado que son veinte minutos, menos mal que tengo de estos looting, y salen bastantes, pero joder, me he tirado quince minutos por ahí, explorando y buscando cosas, y he tenido suerte de encontrar varios Endermans, pero... Mira, me ha craseado todo, no sé qué pasa, no sé si al volver otra vez al desierto, me va a pasar lo mismo, o sea, lo mismo, no sé, pasa alguna cosa rara. Ah, bueno, también, no lo he explicado. Hoy os voy a dar la tabarra. He puesto varios mods, he actualizado la industria, lo que habían salido ya bastantes versiones nuevas, bueno, bastantes, no, de revisiones de esas pequeñas, no, pero bueno, había como diez numeritos, más de los que yo tenía, entonces lo he actualizado, he puesto el mod del Gravity Gun, para hacerlo en la pistola de portales, esto lo quiero porque con esta pistola, la única hostilidad que tiene es coger bloques, pero bueno, hay bloques que, por ejemplo, los spawners los puedo llevar, los puedo llevar y hacer una trampa en algún sitio, creo, espero usar, y entonces podremos hacerla cerca de casa. Vale, eh, ¿qué más he puesto? Y... sí, y ya está. Sí, porque había puesto el Twilight Forest, que me ha parecido interesante, el mod este no agregaba Ores, por lo tanto no tenía que tener problema, lo carga bien, pero no sé si es el causante de los craseos, o el marco de portaventos que tenía de Minecraft, o no lo sé, entonces de momento lo he quitado, puede ser que sea cosa de la industria, no lo tengo, no tengo ni idea, pero me estaba tocando, como... hablando malamente los cojonazos y... y lo he quitado, porque no lo soportaba. Me falta la... que puede que no sea ese, pero bueno, de momento lo quito. Me hacía gracia porque no sé, era una dimensión, hay bosses y todo así, pero bueno, ¿por qué no? Si lo tengo todo... ah, no, me falta un diamante, ¿por qué he cogido tres? Vale, ahora sí, a ver, nos hacemos la eficiencia de... Vale, que no me lo quieres cargar, pues dímelo, si no lo quieres cargar, me lo dices. A ver si ya esto es de... no, Dinero o quien sea que se encargue de hacer eso, por favor, en la 1.8 o en la 1.9, arreglar ya Minecraft bien, porque esto es un suplicio. Hacer que el rendimiento sea estable, en que sea un rendimiento estable, 60 frames, pero estable. Bueno, vamos a ver, necesitamos hacer lo que quería hacer, era la cantera, porque necesitamos piedra, bueno, necesito piedra del... del volcán, y entonces pues lo vamos a cargar al volcán entero. Para hacer la cantera, 3, 3, 6, 7 engranaje. Entonces, hierro, oro, diamante y un pico. Por lo tanto, necesitamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que ir upgradeando y nos vamos quedando en el camino, o sea que tenemos 7 de madera, pues nos hacemos 7 de... Hola, hola, venga, ahí a la fiesta. Como estos se van basucradeando, de piedra viene hierro. De hierro necesito, porque ya no tenía hierro. Vamos a quemar esto. Bueno, con esto ya tenemos la eficiencia bien. Sí, porque para hacernos la cantera, por ejemplo, claro, necesitamos de hierro, está claro. Pero claro, para hacernos oro, necesitamos hacernos el de hierro. O sea, necesitamos 7 de todo. Y nos quedamos otra vez escasitos, escasitos de hierro. Ah, bueno, los niveles. Me he gastado, vamos, un montón de niveles. Tenía 37 niveles, me parece que había llegado de la mina. Y los he usado todos para reparar el pico, por eso tengo el pico reparado. Y ya lo volví a reparar otra vez, con 20 y pico niveles. Y, bueno, he gastado casi 50 y pico. Sí, unos 50 niveles al final en total para reparar el pico entero. Y, bueno, mira, la espada también la tengo bastante gastada. Bueno, me he gastado un poco de espada, bastante. Para que veáis que, bueno, he hecho cositas. No ha sido cosas con el creativo. Vale. Ahora necesitamos 3 de hierro, que ya los tengo, ¿verdad? Los apartamos para que no se mezcle. Y ahora necesitamos 2 de oro. 2 de oro, que para eso necesitamos 4 de oro. Vale. Y diamante, 2 de diamante y damos 4 de diamante. Ah, no, claro. Un momento, para hacer el de oro, para hacer el de diamante me hace falta el de oro, ¿verdad? O sea, que necesito 4, 4, 8, 16. Claro, si cuento solamente más uno. No sé cómo he contado yo esto. Estoy un poco despistadito. Vale, ahora sí. Ah, y ahora necesitamos 8 diamantes. Después del vídeo, cuando acabe este, iré a la mina, volver a coger, o sea, dejaré todas las cosas en el cofre, volver a coger... Otra vez... Bueno, no sé lo que haré. Ya pensaré. Pero bueno, bajaré la mina mejor, cogeré un poco más de diamantes, no sé. O haremos el sistema ya de ordenación de... Bueno, vamos a hacer el sistema de ordenación de cofre. Yo creo que puede ser una buena idea. No sé, ya veremos. A ver. Sí, bueno, tengo que hacérmelo esto. Necesito más... Más oro. No, más diamante. Vale. 4 de diamantes, que me quedo 2, y 2 que lo hago de oro. Uy, oro, diamante. Vale. Con esto ya lo tenemos. Esto, esto y esto. Ahora bien. Necesitamos... 3 más de diamante para hacernos lo que viene siendo un pico. Vale. Para las herramientas ya no tengo que gastar diamante. Tengo que conseguir... Eso de Project Red está un poco chetado, porque son mejores que la de diamante y lo encuentras... Vamos, picando un poquito, encuentras enseguida todos los materiales. Pero bueno. Esta, pues, se hace. Vale, pues... Ah, y una de resto. Y ya lo tenemos hecho. A ver. Una de resto. Vale. Shift Click. Y no lo quiero hacer, porque me odia Minecraft. A ver. 3 de hierro. 2 de oro. Menos más que las de buildcraft no se rompen cuando las pica. Pero bueno. Cantera. Vale. Normalmente la cantera la gente usa 2... 2 motores. Porque así va más rápido. Por lo tanto, vamos a usar otro motor de vapor. Total. Es bastante fácil. O sea, necesitamos un pistón. Que creo que tenía un pistón por aquí, ¿no? Me dice bastante... Me dice, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Haces más? ¿Cuánto se me gastan los pistones? ¿Panemos otro? Hay un montón de pistones más. Vale. Necesitamos hacer un pistón. ¿Qué más necesitamos? Dos engranajes de hierro. O de piedra. Eso no es problema. Cristal. Y... ¿Y esto qué? ¿Roca o piedra? Roca. Vale. Perfecto. Cristal. Una de cristal. Vale. Y... Sí, ya está. ¿Y cuánto eran? ¿Dos engranajes solo? Sí. Dos engranajes de piedra. Vale. Con esto hacemos dos engranajes de piedra. Y ya está. Esto sí me lo hace. Vale. Ya tenemos los dos motores. Necesitamos el... Lo diré, lo diré, lo diré. Ah, sí. Una tubería de extracción. Fluidos de madera, no. Bueno, una tubería de extracción normal. Transporte de madera. La verdad es que... Extracción. No me acuerdo si ahora necesito una de extracción o funciona igual. No, creo que funciona igual. Vamos a hacer anormales. Vamos a hacer... Transporte de inserción. Additional pipe. No. Aquí. Transporte de adoqui. Vamos a hacer la de adoqui mismo. Que era con roca y... Cristal. Vale, perfecto. Cogemos un poquito de cristal. Total, vamos a hacernos... Cuatro. Venga. Ahora que he encontrado el desierto, no tengo problema. Bueno, puedo hacer más, ¿no? Pero es que tampoco me hace falta de esas. No me hacen falta muchas. Vale. Necesitamos cofres. Bueno, me he hecho cuatro. Es igual. Tampoco... Tengo bastante. Vamos a hacer dos cofres solo. Es un cofre grande. Y sí, después iremos. Ah, bueno. Me llevo... El chumloader otra vez. ¿Y qué más? Ah, y slabs. Pero slabs... Para eso tengo mi coleguilla. Que me va a decir... Aquí tengo slabs, ¿verdad? Sí, tengo slabs de sobra. Vamos a coger esto y este. Vale. Venga mi coleguilla, que si no... En los teletransportes te pierdes. Vale, y vamos a conseguir eso. ¿Por qué no? Vale, esto lo quitamos. Me lo llevo. Vale, el problema de la cantera... Es que... En el punto donde yo lo ponga... Me va a hacer... Seguidamente un cuadrado. Por lo tanto... Yo me tengo que alejar. Tengo que alejar... Hasta el punto... Más o menos de que... Me coja todo... Toda la zona. Por ejemplo... Más o menos... En el punto central... Donde quiera poner yo la cantera... Vamos a ver, mira. Si la ponemos aquí... Vamos a hacer pruebas. ¿Veis? ¡Claro! ¡Venga! ¿Qué ha salido? ¿Ese mensaje que ha sido? Damage indicator... Billcraft... The quarry... Will keep... Cuatro chunks... Lo ha de... Anda, o sea... La quarry funciona... Interesante... O sea que la quarry funciona sola. O sea... Tiene cuatro chunks cargados. Creo entender, ¿no? De eso... Bueno, mira... Lo comprobaremos. Si no hace falta... Poner el chunk loader. Pues el otro... La pipe... No me lo ha dicho. Lo que quería hacer... Antes de morir... Quería ponerme... Aquí el murcilaguito. ¿Veis el cuadrado? Más o menos, ¿no? O sea... Ahí va. Por aquí... Se cargará todo esto. Quería mirar más o menos el lugar donde se lo va a cargar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que más o menos. Se lo carga bastante, ¿no? Quizás lo podrían poner un poquito más adelante, ¿no? Porque aquí se va a cargar de esto y... Ufff, 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 ufff... Pues no sé qué decir, ¿eh? O sea, no sé... Sí, yo creo que sí. Que lo podemos poner un poquito más adelante. Porque siempre me llueve. Tengo tan mala suerte. A ver. La quito. Y la vamos a poner... Aquí. Esto se queda aquí quieto. Venga. Vale, entonces... Vamos a poner... Porque se me han quitado la mierda esta. Vamos a poner aquí esto... Vale. Esto lo quitamos. Era el... 3. Ahora lo pondremos. Entonces... Esto funciona... Esto es bastante sencillo. Me hace falta una palanca más. Bueno, es igual. Ahora lo ponemos. Esto funciona. Metemos un aquí. Le metemos otro aquí. Ponemos un cofre... Vamos a poner un cofre por este lado. Lo ponemos por aquí mismo. Sí. Vamos a hacer por aquí. Vale. Tampoco... Bueno, aquí tenemos que poner el interruptor. Vamos a poner un cofre... Aquí. No sé cuánto... ¿Habrá mucha piedra? No lo sé. Puedo poner dos cofres, ¿no? Mira, vamos a poner dos cofres. Vamos a ver aquí en plan generoso. Que parece que me regalan... ¡Oy! Joder, no sé por qué se ha quedado... Si he quitado la cantera, debería de haberse quitado... La otra línea. Pero... Esto es... Un poco tonto. Y no se quiere quitar. Vale, aquí tenemos uno. Aquí otro. Aquí vamos a poner otro cofre. Vale. Ahora aquí vamos a meter... Esto. Y... Vamos a poner un poquito más alto. Ahí. Para que no se me junte con los motores. En principio da igual que lo pongamos aquí dentro, ¿no? Porque podemos abrir el cofre igual. Lo atraviesa, pero bueno. Que tanto da. Y... Aquí también. Vale. Con esto ya... Lo metemos... En teoría todo lo que saquemos. No hace falta dos palancas. Tenemos una palanca aquí. Vale. Para activar este motor. Que necesitamos meterle combustible. Aquí necesitamos una palanca. Y esto voy a hacerlo un poquito más grande. Porque al final me voy a caer. Vale. Y aquí vamos a poner... Nuestro teleporter. Que me parece que era el número 3. Regresamos. Vale. Vamos a coger... Bueno. No tenía que haber regresado. Ahora caigo porque... Tengo el mo... Tengo el carbón en la mochila. No me voy a parar la lluvia porque mira. Hay lluvia. Es lo que hay. No. Al contrario. Sí. Vale. La palanca y aquí la mochila tenía carbón de sobra. Aquí no. Pero aquí sí. Con dos stacks. Vamos. Yo creo que tengo bastante. Vale. O sea, entrado de la mina. Mina artificial. Aquí viene... La cantera. Y haremos uno que será el desierto. Vale. Joder, con la lluvia, eh. Es que la voy a parar porque me está cansando. Que estoy en modo construcción y no quiero... Que me raye. Vale. Uf. Que descanso. Vale. Pues ya tenemos los dos botones cargados. En teoría... Yo enchego esto. Y enchego este. Esto debe estar ahora dándole caña. Mira, aquí tenemos nuestro robocito. Nos ha quedado las antorchas. Que ya nos las va a poner en algún cofre de estos. Debería. ¿No? ¿Las ha eliminado? No sé. Bueno. Está haciendo el andamio. Esto sigue cargado. No sé por qué. Debería de haber desaparecido. O a lo mejor tarda un tiempo en desaparecer. No lo sé. Pero bueno. Se ha quedado aquí buqueado. Como siempre. Pero bueno. Bueno. Y aquí está construyendo. Ahora se supone. Que una vez que haga... Ahora va a hacer en vertical. Ahí está. No sé por qué no se quita esto. Esto no... Yo no lo puedo quitar. O sea. Esto no hay forma de quitarlo. Vale. Está aquí creándome el andamio. Vamos a ver un poquito. Cómo lo crea. Entonces. Una vez que cree el andamio. Aquí estoy sin tener la antorcha. ¿No? Eliminar todo lo que hay. Y ahora. Ahí está. Y ahora. Me parece que ya está. Ahí está. Y ahora empieza esto. A ver. Ahí está. El problema de estas. De estas tuberías. Es que ve. No la hace por un orden lógico. O sea. Ahora le tiro una para la izquierda. Ahora esta para la derecha. ¿No? Izquierda. ¿Podría ser derecha? No. ¿Ve? Lo hace de forma aleatoria. Con la logística. Y pues. Esto lo puedes hacer que sea. Por ejemplo. Si esto está lleno. Que aquí no envía más. Ahora si este estuviese lleno. Me parece que. Regresan. Otra vez. Y intenta con otro. Y si no se quedan por ahí. Y si no. Estás que saltan. Y bueno. Pues aquí lo tenemos trabajando. Va por pisos. Contra más motores. Y más potentes. Creo que son los motores. No sé si aquí pone algo. Op. Un mega julio. A ver si le metemos más caña. Un motores. Uno más potente o algo. Esto irá más rápido. Trabajando. Ahora cuando. Se termine esto. Mira. Vamos a ver si. Si sigue trabajando. Nos vamos a ir. Vale. Vamos a preparar. Lo que es la. La bomba de extracción. Es decir. Vamos a coger. Para ir al Nether. Necesitamos. Una pump. Necesitamos corriente. Por lo tanto. Necesitamos otra vez. Hacer otra. Otra. Un de esto. Otro. Otro motor. Que era. Con un de esto. A ver. Buildcraft. Ah. Esto no sé cómo se hace. Porque esto no tiene. Receta. Y. No tiene. O sea. Estas fachadas no tienen receta. Y no hay ninguna herramienta. Que valga para hacer eso. La del Project Red. Sí que lo he encontrado. Pero es que esto. No lo he encontrado. O sea. Esto es más. Como para decoración. Porque yo no he encontrado nada. Para hacerlo. En ningún sitio. Por lo tanto. Me imagino. Que me tenía que poner con el creativo. Y bueno. A ver. Era. Para hacer. Nuestro motor de vapor. Es cristal. Dos engranajes de. Vamos a hacer un cristal. Dos engranajes. De piedra. ¿Dónde tengo mi chiquitín? Mira que chiquitín. Uy pa. No. Aquí. Vamos a hacer un poquito más de. Madera. Vale. Vamos a hacernos esto. Vamos a coger. Hacemos esto. Vamos a hacernos. Más engranajes. Veinte. Vamos a hacer un poquito más de granajes. Vamos a coger. Y un. Diez. Venga. Vamos a gastar. Diez. Me ha pasado igual. Igual. Venga. Vale. Y. Dividimos esto. Perfecto. A ver. Me hace falta dos engranajes. No. Dos engranajes de piedra. Piedra. Cristal. Y hacemos uno de estos. Vale. Ya tenemos la bomba. Tenemos. El motor de vapor. Necesitamos. Tuberías de líquido. Que son estas. Tubería de transporte de oro. De fluidos de oro. Sí. Dos. Bueno. No me hace falta ninguna. En verdad no me hace falta ninguna. Sí que me hace falta el Ender Tank. Con estos. Y el Chun Loader. Con esto tenemos bastante. Tenemos. Slabs. Sí. Me parece que me hace falta más slabs. Pero bueno. De momento. Vamos a dejarlo así. Mira. Lo voy a coger ya. Porque así ya los tengo puestos. Vamos a dejarnos el hierro. Por aquí. No. Vamos a dejarnos aquí. El hierro normal. Vale. Esto vamos a dejarlo aquí. En Buildcraft. ¿Qué coño he dejado aquí? Esto no. ¿Qué quería dejar yo aquí? Ah. Esto. Vale. Vamos a ver. Ahora por ejemplo. Si yo regreso. Esto debería seguir. ¿No? Ya habrá. Ya habrá. Perfecto. No me gusta. ¿Quieres venir conmigo? Ahí. Perfecto. O sea. Ya está cargándose esto. A ver cómo va. Mira. Ahí está. Buah. 26. Buah. Genial. Hemos hecho esto. Pero vamos a hacer un agujero hasta Bell Rock. Genial. La cantera sí que funciona sola. Eso me gusta. Porque entonces lo puedo poner en cualquier sitio y... Y además. Con las teleport. Lo podría enviar por ejemplo aquí. Y de aquí. Ordenar. O directamente ordenarlo. Ya veremos cómo lo hacemos. Con un Ender Chess por ejemplo. Sería lo suyo. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ir al Nether. Que es lo que quería ir. No sé si podemos dejar preparado eso. O cómo funciona. Porque a lo mejor no funciona como yo me pienso. Hostia. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco? ¿Este era mi arco? Supongo. Sí, ¿no? El del arco que tenía yo. Sí, vale. Mega power de arco aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, aquí no hay lava. ¿Dónde narices? Lo miré para construir. ¿No había por aquí lava? No, eso es muy poca lava. ¿Dónde está? No tengo ningún río de lava. Sí, yo creo que encontré todo un lago de lava, ¿no? No me acuerdo dónde tiré. ¿Por aquí? Aquí va lava. Esto es miseria y poco, ¿no? Aquí era un río grande de lava. Vamos a ponernos aquí murciélago. Ahora no recuerdo... ¿Dónde está? Otra portal. Vale. A ver. No entiendo por qué pigan los lagazos. No, esto no, esto... Aquí sí. Esto es interesante. 185 metros. Vale, por aquí. Vamos a ver si hay alguna otra más cerca. Porque... Para no alejarme tanto, básicamente. Esta está bastante cerca. Ahí estás, coño. Hostia. Que lleva un burro. Lleva una máscara de Vayne. Qué epicidad. Madre mía. Un gas con una pieza de máscara. Encima se pone... Grande. Y venga, errores de texturas. Vale. Ese sitio está bien. Me gusta. No sé si me estaba siguiendo algo. Vale. ¿Y por aquí? No. Por aquí no es interesante. Aquí hay poquito. Aquí hay un río más grande de lava. Pero... Esto también a 80... Joder. Vale. Pues lo vamos a poner por aquí. Haremos un caminito. Vamos a hacer primero la plataforma. Lo vamos a poner por aquí. ¿Por qué no? ¿No? Este era grande, ¿no? Esto es... Esto es... Tremendo, ¿no? A ver. Se supone que con toda esta lava que hay aquí... No tendría que tener problema, ¿no? De abastecerme. Por lo tanto, vamos a coger... Esto no me gusta nada. Y ataba... Con esto. Con esto mismo. Esto no me gusta, que me molesta. Vale. Venga. Vamos a comer. Vale. A ver. Transformación. Venga. Tenemos que construir aquí. Vamos a hacer... Lord Gast. Con esto no lo van a romper. Teoría da igual, ¿no? Donde lo ponga. Vamos a poner por aquí. Vamos a alejarnos un poquito más... Por aquí mismo. Poner una cosa más centrada, ¿no? Por aquí. ¿No? Aquí colocamos ya nuestra bomba. Destracción. Vamos a ver, por ejemplo. Vamos a poner una plataforma. Más o menos por aquí, ¿no? No sé dónde ponerla. O sea, vamos a ponerla aquí. Aquí abajo, por ejemplo. Mira. Lo vamos a poner aquí. Cogemos. Rompemos esto. Bueno, rompemos. Colocamos esto aquí. Esto me lo cargo. Y esto me lo cargo. Esto ya... Tiene energía. Ahí está. Baja el pitito rico. A buscar ahí... Sustancia. Esto aquí. Esto lo vamos a rodear aquí. Vamos a hacernos aquí un caminito. Básicamente porque si viene un ghast y nos dispara... No nos romperá nada. Ah, vale. Estoy viendo ahí un animalito extraño. Y es ese raro de la arma mágica. Y aquí está. Darkling. Hostia. Qué salto pegado. Vale. Vamos a... Poner esto aquí. Estoy abajo abajo, ¿no? No. Va muy lento. Vale. Ampliamos un poquito más por aquí. Y yo creo que una plataforma más aquí. Es más que suficiente. Creo, ¿no? Ahora sí que he cortado uno. No entiendo. Vale. Entonces, la idea es que si yo cojo y pongo el Ender Tank aquí. Y... Metemos el Chicken Chunk aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a mostrar los lásers. Casi que podemos ponerle que sea uno menos, ¿no? Buah, de sobra. No hace falta que sea tanto... Tan grande, ¿no? Ya tiene bastante. Yo creo que con esto... Y de láser... Vale. Se supone que esto... Debería de... Funcionar. Creo que funciona con energía. Pero como no estoy seguro... Voy a mirar... A ver si... Esto quiere bajar ya... O... Madre mía. A un ritmo... Bueno. Vamos a quedar mirando a ver... Bueno. El vídeo lo vamos a acabar cuando veamos que esto consiga energía. De esta forma... La energía que conseguimos... Se va a meter... ¡Hostia! Se va a meter en el Ender Tank. Y como tengo un Ender Tank puesto... Si recordáis allí en las tuberías... Automáticamente... Lo tengo que meter. El Ender Tank tiene... Creo que es un modo de... Como de... Extracción... O llenado y... Expulsión de líquidos. Entonces... Eh... Se supone que yo... A la que empieza... Aquí tengo lava... Vamos... Para... De sobra... Se supone que con esto... Mis generadores... Mis generadores geotermales... Deben de funcionar perfectamente... No me tengo que preocupar de la lava... Lo que no sé cómo va a funcionar esto... Si esto va a tirar mejor... Esto sigue hacia abajo... Y ya no chupa más lava... Porque bueno... La lava se comporta... De una forma muy extraña... Pero yo creo que más o menos... Debería de funcionar... Si no es que no es... Absurdísimo... Conseguir... Lava... A ver... Venga... Consúmela ya... Bien... Esto sigue bajando... No, ya está... Ya ha llegado a tope... ¡No! Soy idiota... ¡Idiota! Voy a morir... Porque soy idiota... Bueno... Bueno... ¡Claro! ¿Qué podía fallar? Haremos un caminito... Aquí... Bueno... Aquí no... Voy a poner un white point... Aquí... Pero bueno... Mira... Parece que tiene lava... O no... O ha sido imaginación mía... Yo creo que ha sido imaginación... ¡Uy! Lo que se ve aquí... ¡Uy! Se ve la nada... ¿Por qué? Tengo que ponerlo... Ahora mismo... Esto no sé... ¿Qué significa? Ah... Vale... Porque... No tiene energía... Claro... Porque esto tengo que dar energía... Por eso me había traído... Esto... Que era... Le damos aquí... Metemos una palanquita... Que no me he hecho ninguna... Pero bueno... Me la hacemos en un momento... Esa es... Al contrario... ¿Vale? Ponemos una palanquita... Le metemos... Carboncete... Que lo tenemos aquí en la mochila... Vamos a meterle... Vamos a ser un poco generosos... Porque aquí necesitamos... Le metemos dos stacks... Y le metemos caña... Y vamos a ver... Debería... Ahí está... Joder... Que rápido se llena, ¿no? Vale... Ahora esto... Se está llenando... Se supone... Ahora... Claro... Ahora mi mundo no está... Está cargado... Pero... Se supone que si ahora yo... Regresamos a nuestro... 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 Campamento... Y esto sigue cargado... Yo debería de poder llenar... Todos los tanques... De forma... Muy épica... Vamos a mirarlo... Vamos a ponerme... Y lo vamos a dejar aquí ya... Porque me pasa siempre el tiempo... Pero bueno... Quería mirar a ver si... Se va llenando... Ahora mismo ya tengo cargados... Los chunks de aquí... Por eso ves... Si estoy en el Nether... Mientras que está eso lleno... No puedo ver como se llena aquí... Pero ahora mismo... Sí que tenía que poder verlo... ¿Veis? Perfecto... Está lleno... Ahora... ¿Cómo funciona? Creo que tengo que ponerlo a la inversa... Ahí está... ¡Madre mía! ¡Cómo llena! Mira, mira, mira... Y esto no tenía que bajar casi... ¿No? Porque... Allí en el Nether... Vamos a hacer más cositas... Vamos a hacer más cositas... Vamos a intentar hacer un sistema de almacenaje de... De ores... De cositas pesas... Y... Nada... Nos vemos en el... Siguiente vídeo... Adiós... Adiós... Adiós...